Pa' partir la pita, porque tú eras una flautita Cuando tú me haces dos y prosigues con el rey Me rematas con el beat, porque tenés una falta de respeto Bocando la plata eras una maestra, házmelo así Hasta dispara con el rey, mi fa' sol así Chocolaté Qué bien, qué bien tú lo haces Qué bien, qué bien tú la tocas Me gusta tu pelo, tu cara, tu boca Qué bien, qué bien tú la tocas Qué bien, qué bien tú lo haces Qué bien, qué bien tú la tocas Me gusta tu pelo, tu cara, tu boca, tu boca Si no te digo buenas noches Tengo que decirte buenos días Porque tengo yo la luz del día Salándome todas las melodías Todavía me acuerdo Que tú te reías Porque yo me iba Pero al final me venías Qué bien, qué bien, qué bien tú la tocas Qué bien, qué bien tú lo haces Qué bien, qué bien, qué bien tú la tocas Me gusta tu pelo, tu cara, tu boca, vamos Cuando tú me hiciste tururururu Yo me fui completo Y te la di completa Yo te tengo una diabla Yo te tengo una diabla Y te la di Lucas Y te la de la Dynamo Y te hechos Te les desmata con el Lee Te hagas tu pelo, tu otra pissed La muy maldita Impresenta con el Lee Y te hagas tu pelot Yo me fui completo, quito el amor completo Que bien, que bien tú la tocas Que bien, que bien tú lo haces Que bien, que bien tú la tocas Me gusta tu pelo, tu cara, tu boca Que bien, que bien tú la tocas Que bien, que bien tú lo haces Que bien, que bien tú la tocas Me gusta tu palo, tu cara, tu boca, vamos Para toda esta partida es mentiroso, para toda esta partida es fuera de vista. De nuevo para partir la pista, la segunda parte de la flautita. Miche Prat, you got your name, you said Prat, el transportador. Esto es la pechura siciliana, la pechura siciliana.